En cuanto al comienzo de clases, estamos contentos. Los chicos ya han retornado a las aulas, bueno, siempre cumpliendo con el protocolo, siempre decimos que las escuelas son los lugares más seguros. En cuanto al cuidado, y bueno, por burbujas, en algunos espacios se están trabajando por burbujas y en otros asisten todos los días la jornada completa. Así que bueno, incluso las burbujas también cumplen la jornada completa. Sí, manejamos una matrícula de 48 alumnos y además, bueno, tenemos a futuro el ingreso de varios más por parte de las escuelas secundarias, atendidas por el CESAC 560 y bueno, futuros egresados de la escuela 502. A media de la mañana tenemos los talleres, que ya es más avanzado, los chicos son más grandes. Que es bueno, justamente quienes van a cumplir estos proyectos técnicos productivos, que son carpintería, artesanías, panadería y huerta y jardinería. Venimos dentro de todo, bueno, conviviendo con este virus que yo creo que no nos pasa a nosotros y no pasan en todas las dependencias. Hemos tenido mucho contacto estrecho, muchos casos de COVID, pero bueno, siempre cubriendo las necesidades de nuestros alumnos. Bien. ¿Y en cuanto a las partidas? Bueno, partidas escolares, hemos recibido una baja, incluso, bueno, hemos visto que han ingresado este último día, una baja de 20.000 pesos, que realmente nos preocupa porque tenemos un menú ya armado y elevado a Nutriendo Chubut, que bueno, viendo de qué forma vamos a encarar esta baja de presupuesto para que nuestros alumnos mantengan la calidad de comida que comen a diario. ¿Y a qué se debe la baja? Han mandado un pedido de informe de acuerdo a los alumnos que se presentan. Nosotros, nuestro caso es muy particular porque burbujas no hay muchas. Entonces, bueno, nos han mandado un informe donde aclaramos cuántos chicos almuerzan día a día, cuántos desayunan y cuántos meriendan. Hoy contamos con una partida de 33.000 pesos. Es difícil, es difícil, siempre tratamos de mantener el nivel de comida que en esta escuela se brindó. La partida que ha ingresado ayer, ayer ha ingresado a la partida, o sea que nos desayunamos con esta noticia, y esta partida es la del mes de abril, y la estamos recibiendo un 27 de abril. Gracias. 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 Gracias.